Corazón que vivía Quería quitarme Quiero, le odio Me ha dejado un tigre Dame al corazón que no puede irse Adiós Tu manes ese antiguo cuerpo Que no fue personalidad Muere mi corazón Mi dolor Me ha dejado un tigre Para tumbar 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 Música 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 Amid el mutante, It volt végig Más amada, De megmutathadom, Más estet Öldött már A hosszú utakot.